Dejamos las fiestas de la capital, luego volveremos a ellas y ahora nos vamos a las fiestas de Alcalá de Henares. Se celebran las de los Santos Niños de Alcalá. Comienzan exactamente hoy en honor a Justo y a Pastor y a esta hora Pasacalles Romano, que lo estamos viendo ya, y esta noche pregón de excepción, con mucho tono, con mucha voz. Yolanda, sí, lo están viendo el Pasacalles Romano, porque los vecinos ya lo están pasando muy bien. Están disfrutando y voy a hablar con Álvaro, que además es Álvaro Romano, nombre Romano, atención, Varo, Álvaro, Varo, ¿por qué un Pasacalles Romano? Pues nos llenaba muchísimo de ilusión el poder representar las fiestas de los Santos Niños, pues de la mejor manera, pues mostrando los romanos que eran en la época. Además, mostráis las armaduras, en este caso también podemos ver formaciones, distintos tipos de formaciones y también es una enseñanza para los vecinos y visitantes. Efectivamente, lo que van a ver de hecho ahora mismo va a ser una formación en cuña, que servía para cargar contra las unidades enemigas y es una manera de verla in situ para los grandes y para los pequeños. Dime, Yolanda. Me llama mucho la atención esos trajes, no sé si los han comprado, si es así, cuánto pueden llegar a costar o se los han hecho ellos. Claro, porque a nosotros también nos ha llamado la atención los trajes de arriba, abajo, con detalle. Estos trajes los habéis hecho vosotros, ¿de dónde vienen? Pues todo se basa en investigaciones de las fuentes primarias, arqueológicas y testimonios y muchas de las cosas las hacemos nosotros y otras las hacen artesanos especializados, claro. Y además tenemos ya a curiosos que están por aquí pasándolo bien, porque por ejemplo tenemos a un señor que lo está grabando todo con el móvil, estamos en directo para Madrid directo. ¿Lo está pasando bien? ¿Qué le parece? A mí me está encantando. ¿Qué tiene estas fiestas que no tengan otras? Ay, pues no lo sé, porque no somos de aquí, acabamos de llegar Cala y no me he encontrado con esto. Claro, que no son de aquí, son forasteros y lo que, claro, igual están un poco desubicados porque, claro, tienen que estar alucinando con lo que ven. Dime, Emilio. Oye, y acércate a alguien y así en plan adivinanza, a ver si adivinan quién va a ser la pregonera a las nueve, nueve y media de la noche del Calenares de estas fiestas. Diles, ole, ole, a ver si por ahí lo sacan. Sí, señora, no se vaya, que está con el móvil, si le digo, es que se va, tienen miedo, pero si a usted que está disfrutando aquí del pasacalles le digo, ole, ole, que le viene a la mente. Buen cerdos, buen cerdos, a ver. Pues que son muy salados los sevillanos. Ole, 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 ole. No, 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 no. Frío, frío. A ver, le voy a dar una pista porque es la pregonera y es, por ejemplo, si yo le digo, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos. ¿Sabe usted quién es? No se acuerda del nombre, le ayudo, Vicky Larra. Vicky Larra. El premio para usted que va a ser, pues pasárselo bien en estas fiestas que duran hasta el domingo y es la pregonera y empiezan las fiestas hasta este domingo. Así que da tiempo a pasárselo bien, actividades, pasacalles, conciertos. Así que.